Es el desgaste físico que he tenido, más allá de que fueron 10 minutos. No por la pelea, sino por todo lo que lleva, el estrés de la organización, ¿no? Sí, el estrés, claro. Sí, el estrés, más allá de que es satisfactorio organizarlo, hacer y atenderlo, y para mí es un placer, ¿no? Pero ese placer después se ve reflejado en el cuerpo, sí, se siente el desgaste. Bueno, vamos a ir viendo imágenes de lo que fue este show fight, mientras vamos charlando. Me decías al día siguiente que la mayoría se quedó agradecido por la organización, las instalaciones, la logística. Todo, todo, Ariel, todo. Desde el entrar a la colonia, le parecía raro, digamos, la venida, era muy algo... Gente que vino por primera vez. Gente porque venía mucho por primera vez. Después llegar al club, llegar a ver ese calor humano que tenemos nosotros, lo de la colonia, la tensión que hemos tenido. Bueno, Guillermo, el presidente del Ocho, fue a las 3 de la tarde y se fue a las 1 y media de la mañana. Y también estuvo ahí en detalles, viendo, disfrutando. Vos, Ariel, llegaste un poquito ahí porque estabas con las cosas de la caminata y esas cosas, pero hubo un calor humano ahí adentro que muy lindo, muy lindo, y hicimos una diferencia en eso. Y por lo que vos nos contaste en la previa, que les toca pelear a veces en galpones o tinglados que no están en condiciones, que los baños no están en condiciones, los vestuarios y demás, lo que ha pasado el sábado acá, ¿crees que es un antes y un después como para subir la vara para el resto de los eventos? Sí, yo creo que esa era la primera pelea, era esa, de que se copie, digamos, este nivel, con pequeños detalles, no hubo un presupuesto alto que hizo la diferencia, fueron pequeños detalles. La tensión, el carisma y, por ejemplo, la fruta, que es algo... Pequeños detalles fue, no hubo un presupuesto alto para que haya una diferencia. ¿Y querés volver a repetirlo acá en la colonia, esto? Sí, 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 se va a hacer y ya se está planeando fecha y demás. ¿Pero a corto plazo, mediano plazo, año que viene? La idea es hacer por lo menos... y tenemos que hacerla de fin de año. Ah, bueno, o sea que antes de fin de año... Sí, antes de fin de año tenemos que tener otro segundo, el segundo Jofa. Mirá lo que es eso que estoy viendo. ¡Ay, que no vi nada! ¡Qué lindo! No sé si desde arriba, pero cuando estabas en la previa, mientras se desarrollaba el evento, ¿veías quiénes estaban en el público? Sí, sí, estuve saludando y hablando con la gente, sí, sí. Eso es lo que quedaría, porque quedaría una devolución, viste, de escuchar qué pasaba del otro lado. Y hablamos muy de frente con todo. Y te encontraste con gente que jamás fue a un evento de esto. O sea, el otro día me dijiste, gente grande de acá de la colonia, gringos, que... Sí, lo vamos a hablar, sí, viste. ¿Qué te generó eso? Ver gente que a lo mejor ni te imaginabas que podría haber una pelea. No, me generó placer, me generó placer de que conozcan lo que hacemos y el ambiente que se genera. Yo creo que no has visto ningún chico en torso en todo el evento, afuera, abajo. No, no, no. Siempre así con mucho respeto. Para mí, yo soy de la vieja de escuela y eso es respeto, eso es conducta. Nadie arrendó mal. Arrendó, quiero decir, que si se agitaba a los peleadores era, vamos, dale que podés. Sí, sí, es verdad. Es verdad, eso se nota. No había ningún tipo de insulto ni de agravio, digamos. Qué bueno. De ninguna forma. Yo creo que eso era lo que yo quería que se viera. Bueno, estas son las imágenes de tu pelea. Sí, ahí está. Mira, tan poquito me falta. Con Mini Tyson, Mariano Laspiur, que es el de la Cresta Roja, obviamente. Y la llevabas bien a la pelea, Pablo. Sí, me da así el rincón. Emanuel Cuevas, que le agradezco, pero eternamente, porque vino trabajando. Hacía dos meses conmigo, veníamos solos trabajando y aguantándome, como quien dice. Me encantó que veníamos bien los dos primeros rampas. Decía que venían a favor mío. Pero bueno, pasó ahí. Sí, pasa, son peleas. O sea, por ahí vas ganando uno a cero y te hacen un gol y ya pasaba uno a uno. Pero, cosas para marcar. La diferencia de edad. Sí. ¿Cuántos años se llevan entre uno y otro? Arriba de 10 años, el 31. Pesaje. ¿Qué onda con eso? Sí, estábamos malas. Y él entró dos categorías, arriba mío. ¿Vos bien? En el 65, sí. Dimos el pesaje y él faltó. Él estaba en el 65. Y entonces, ¿qué pasa ahí con el cinturón? No, ahí no se disputó el cinturón porque él no entró en la categoría. Faltó a su cumplimiento. Donde así, bueno, habíamos quedado pactados en el 61 y él se presentó con el 65. Claro, tienen esas reglas. No se podía pasar. Lo que pasa es que el tema es así, peso-potencia. Claro. Tu peso es tu potencia. Y sí. Yo sabía que lo estaba conectando bien y de mucha y no veía en él, por ejemplo, un factor, por ejemplo, la sangre. No veía que mis golpes hacían daño. Aunque todos me decían de que sí, de que estaba haciendo daño. Pequeñas cosas, ¿no es cierto? Que no justifican ni que es excusa, ¿no es cierto? No, 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 pero... El laburo que hizo él lo hizo muy bien. En ese sentido, vos ya sabías en la previa que él no había dado con el peso y que la pelea no iba a ser por el título. Y se pierde ese gustito, ¿viste? Se pierde esa... Pero decidiste hacerle igual, digamos, porque si no es como que la gente... Estaba esperando también. La gente estaba esperando. Sí, 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 obvio. A ver, y de las dos partes dieron todo, como si estuviesen peleando por un título. No, sí, yo voy a... Yo te juego por una coca y te juego ganante. Sí. Ya vale, sí. Los chicos me conocen, tengo esa competencia y cuando lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio. Creo que... Qué lindo. Esto fue... Bueno, se ha visto ahí. No hay que decir si fue... No, no, por supuesto. Bueno, lo que te saca de la pelea son un par de rodillazos. Sí, me saca... Faltaban 30 segundos. En el pómulo o en la nariz. Me agarra arriba de la nariz, la primera rodilla, creo que viene ahí. No. En el tercer round faltaba en 30 segundos. Me agarra dos rodillas seguidas, la primera en la nariz y la segunda abajo del pómulo que me corta. Fue golpe fuerte. Qué tan riesgoso es recibir un rodillazo en el rostro, digo, porque a lo mejor, no sé, cómo puede ser que se banquen unos golpes como esos, ¿no? Los vamos como asimilando, ¿viste? Son los golpes de la vida. Por ahí creo que, bueno, por ahí cerca está, digamos, como el desenlace ya de la pelea. Esto me parece que es último round. No los tengo bien identificados, pero hay un momento que te tira para este... Sí, para el lado de la puerta. Para el lado de la puerta, exactamente, de la jaula. Y ahí es donde también sufrí uno. Me tocamos fuerte, che. Y la verdad, bueno, mucha gente. ¿El público que imaginabas? ¿Te imaginabas un poquito más? Sí, sí. No, bien, bien. Me gustó. Me gustó. Estuvo lindo. La convocatoria te dejó satisfecho también eso, ¿no? Sí, sí. Y la misma gente, contenta, satisfecha. Así que estábamos los que teníamos que estar. ¿Los organizadores o de la federación? Sí, contento también y vieron la diferencia. Por ahí me querían limitar con hacer cosas. Y no, dije acá, en el boche, en la colonia, de la manera de sparring, tenemos que hacerlo al alto nivel. ¿Por ejemplo qué? ¿Qué eran esos detalles? Por ejemplo, me limitaron a poner las bolsas. Yo había puesto bolsa para los peleadores. Que no quedarían porque después ellos le van a pedir en eso, en los eventos le van a pedir eso. La fruta, no quedarían en el tema de la fruta. No, claro, claro. Que son pequeños detalles que los chicos se merecen. La hidratación. Sí, sí, sí. Hay chicos que están dos o tres horas sentados y cortando peso o limitándose con la comida. Y es lo que más quieren, es eso. Ahí está, perdón. Sí, ahí está. ¿Podés volver dos segunditos, Nelson, ahí el videíto, antes de que se termine? Sí, ahí está. Ahí va, mira. Esa es la primera. Que ahí me sentí molesto, me sentí raro, me pasó algo que no lo estaba podiendo procesar porque yo no me tenía que quedar quieto. Y ahí van dos rodillazos más y el árbitro es como que frena, ¿no? Frena porque ve, digamos, el golpe que me había hecho efecto. No estaba mareado, no me dolía para nada, no estaba mareado, pero el flujo de sangre era mucho. Vos lo has visto, no sé si estabas viendo, Ariel. Sí, 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 ahí estábamos. Era algo continuo, pero no estaba mareado, no estaba... Le pido el pase yo al árbitro que me dé el pase porque no faltaba y me dijo, no, Pablo, me parece que estás golpeado. Bueno, y a ver... No me lo quiere dar el pase, igual no respeto porque es el médico y... Sí, sí, tal cual. Él ve algo que yo no puedo estar viendo. Aparte mi adrenalina me pedía de que sea, de seguir y... A ver, eh... Las Peor festejó como si hubiese ganado el título, vos te decepcionaste como si lo hubieses perdido. No, no, me... Más allá de que, digamos, creo que la mayoría desconocía lo que había pasado en la previa con el tema del pesaje, pero... Ah, sin embargo también con los guantes, viste, que hubo... Se dejaron todo. Se dieron... Se dieron todo y dejaron todo en esta... Me quedo tranquilo porque justamente eso, no me guardé nada y hice lo que tenía que hacer y... Bueno, él también hizo su trabajo y me conecto. Y después, cuando... Nariz hinchada, el pómulo roto, eso implica, no sé, radiografía... Sí, sí, ya me hice todo lo de estudio porque... Pero ahora hizo mucho la salo. Yo creo que no es que... Contanos eso, cómo fue el día después porque... No, el día después... Porque los que estábamos ahí te vimos ensangrentado completo el rostro. Sí, sí, sí. Aparte era como una canilla abierta el flujo de sangre, no eran gotas, sino eran chorros. Lo primero que tengo que buscar es la recuperación del cuerpo, viste, y después ver las lesiones. Pero yo creo que al otro día, Pablo... Al otro día... Perdón por Chuma, pero yo pasé por el Bocha, si estaba tu moto, yo digo, ¿está Pablo acá? Sí, estaba como... El otro día de la mañana, o sea, el domingo de la mañana... Estaba cumpliendo con el Bocha, de dejar las cosas en orden y acomodar y que salir todo... Ha venido a retirar el escenario. Claro. Pero... Sí, era... Anoche me acosté a las 11 de la noche comiendo frutas, hidratándome. Me levanté a las 4 de la mañana a comer porque quedé en cero. Se me acabó toda la energía y tengo que recuperar todo eso, viste, es un desgaste físico. Uy, Dios mío. Por más poquito o algunos... De abajo se ve muy fácil. Sí. Quedás muy cansado, muy agotado, quedás. Besajito, sí, sí, dale. Dice, por acá, no es un gran evento, felicitaciones a Pablo. Por acá dice, hola chicos de la radio, ¿cómo están? Saludos a Pablo, un espectacular evento el sábado, la gente agradecida, felicitaciones totales. Pablo, incansable. En todos los detalles le puso su impronta, excelente. Y la anécdota final que simplifica todo, una cena con Mariano Laspiur y todo su equipo y su familia, atendidos por la familia y el equipo de Pablo. Sí, lo atendimos. Yo creo que somos deportistas, que nos merecemos eso. Mariano Laspiur es profesional y hizo la misma carrera que yo de amateur y la sufrió, la padeció, la pagó inscripción, pagó todo. Mariano se merece, igual que todo deportista. Lo que pasa ahí arriba, termina ahí arriba y terminamos comiendo los dejes solos, con su familia y su equipo para que se sientan cómodos y se suelten y hablen de mí y hablen de los otros. A mí me llamó la atención el término de alguna pelea en la previa, que a lo mejor es muy normal, pero como yo no tengo mucho conocimiento, pero cuando el árbitro marca que uno de los rincones había ganado, los dos se agachan y se abrazan como si fuesen, no sé, como si fuesen compañeros de un equipo de fútbol que acaban de salir campeones de algo. Y sin embargo son rivales que se acaban de pegar con toda su energía, los dos agachados, arrodillados y abrazándose, dos rivales, que bueno, a lo mejor es muy común eso verlo en la caula. Sí, es muy común, es una esencia que la tenemos nosotros, no hace falta de que, es el laburo del tiempo que hacemos en el gimnasio, el saludo, el saludo siempre y el saludo con la estinidad. Y el respeto. Sí, y mucho, es muy, vos lo has visto y no ha sido un saludo egoísta, sino ha sido un saludo franco y de agradecimiento hacia el compañero, en este caso en el rival. Y en este caso vos como anfitrión también, o sea, más allá de cualquier cosa, agradecer que hayan venido, que hayan confiado, que hayan... Sí, no, tengo una lista grande y... Puede haber gente que a lo mejor no vino, de que... No, pero estuvo desde el teléfono, de que compré de entrada, la gente de la municipalidad de aquella colonia, Ariel, bueno, primero hablé con Paola, después con Marcela Luque, Lorena Gossi, Pipo Blanco, son gente que han estado también en una parte importante de esto. Qué bueno. Vos con la radio, yo creo que eso también nos ha ayudado mucho a difundir y el apoyo, ¿no es cierto? Sí, sí. Hemos tenido y he buscado en los negocios de acá la colonia, sponsor, que nos han ayudado, que fue una pequeña porción, y esa pequeña porción ayuda a que se haga la torta, como quien dice. Sí, sí, me lo vale. La familia, mi familia que estuvo en el bufé, mi pareja que estuvo ahí, que me aguanta las patas a la noche, porque yo me duero y me sigo tirando patas, ¿viste? Ay, por Dios, sí. Y la alimentación, Emma Cueva, después mis hermanos, todo con el lor y el vestuario y yo no poderme poner las zapatillas, es algo, ¿viste? Sí, que te... Están todos ahí. Sí, José Fernández, alias Chochi, pasando, caminando con dos bolsas de hielo, que no sé de dónde sacó la plata para ir a buscarle y eso, que son cosas que tenemos que rendir todavía y acomodadas, ¿viste? Esto, este cinturón de campeón que tengo yo, es la porción de todo lo que han aportado a ustedes, esto no lo puedo lograr solo. Es impresionante la gente que está detrás de esto, Laura Canales también que estuvo ahí en la selección del Bocha, te brindan todo, ¿viste? Te facilitan todo, Sofía, la chica que limpia, se hizo cargo de los baños. Sofía Mancilla, creo, sí. No se puede hacer solo esto, lo que se hay es, no es Pablo Camino, ¿sabes cuántos Pablo Camino hay? Somos dos millones acá en la colonia. Qué bueno todo lo que contás. Y qué lo agradezcas. Y quiero afrontar y seguir afrontando yo desde el otro lado, ¿no? De competidor, para los chicos. Los amateurs que vienen ahora, todos los que han hecho ahí, los chicos, han pasado por todas las emociones los chicos. Han llorado, che, Pablo, ¿qué tengo que hacer? Estoy temblando, no puedo subir. No, disfrútalo, dice una palabra mía, disfrútalo, ¿viste? Disfrútalo porque es un proceso lindo, están haciendo lo que les gusta. Nada, ya se lo dije personalmente, gracias, y lo voy a decir públicamente, gracias a todos los que nos han apoyado, ¿no? Pablo, ¿y cuándo estarías en condiciones de volver a pelear? Porque cuánto tiempo tiene que pasar hasta que alguien vuelva al ring y encontrar un rival también, porque obviamente, no sé, con Mariano Laspeor ya no, o sea, supone. Sí, tengo dos propuestas nomás. Tengo una propuesta y a Brasil a pelear y a Jujuy a un nacional. Estoy colgando los guantes, ¿viste? Ah, estás en ese proceso. Sí, 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 porque lo siento así, ya no lo siento, ¿viste? Cuando no sentís algo es como que no. Pero queda un par de peleas más todavía. Sí, yo creo que dos o tres peleas más, pero tiene que ser algo bien lindo y bien alto, y algo que sea redituable también, lo digo así, ¿no es cierto? Sí, he invertido mucho acá, he invertido tiempo, he invertido mi familia, mi cuerpo, así que tengo que usar la cabeza ahora. Tal cual. Que es lo que estoy empezando así. Pero bueno, con el Sparring Box ahí es como que también tenés toda una contención grande. Sí, 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 sí. Y si ya no podés subir al ring, bueno, pero al menos estás preparando a chicos para que pasen lo mismo que vos. Sí, ahí viene un semillero detrás de esto. Qué bueno. Viene un semillero y no los puedo dejar y no los voy a dejar solo a los chicos porque tienen una pasión con esto. Qué bueno, qué bueno. Sí, lindo. Gracias, ¿eh? La emoción, la emoción porque... Ay, sí. Es una pasión que tengo con esto. Tal cual, y cada uno que la viva como tendrán otras pasiones por otras cosas, y está bueno que lo vivan así como vos lo vivís con esto. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Mirá, ahí estuvimos viendo imágenes. Nos quedaba pendiente mostrar un poco de lo que fue el evento del sábado, que salió todo espectacular. Todo lindo. Todo lindo. Escuché todo lindo, Ariel. Es algo que me llenan los oídos. ¿Alguna queja recibiste? ¿Alguna? Che, Pablo, no, mirá, para la próxima. No sabés que fueron los chicos a comprar y después iba detrás de ellos, yo de los profs, y le decía, che, decíme la verdad. ¿Qué opinás de los precios? No, Pablo. Hasta en eso estaba. Perfecto, pero te aconsejo que lo podés subir un poquito. Listo, gracias, está. Y me iba al otro lado, che, ¿qué opinás de los horarios? ¿Estamos bien? ¿O querés que le aceleremos? No, está perfecto, está de 10. No, bien. Ayer fui a verlo, Guilla, ahí, che, Guilla, algo para que dejaste alguna que hemos dejado algo. ¿Se ha roto algo? ¿Le digo, pasó algo? No, de 10, Pablo. De 10, de 10, todo bien. Así que... Qué bueno. Eso más gana te da, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, a seguir adelante, Pablo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias y... Nada, gracias. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando sea la oportunidad de... Sí, cuando tenga que ser. Y sabes que acá en la radio tienen las puertas abiertas. Agradecido. Agradecido a usted, a la audiencia y a todos. Gracias. Pablo Caminos, aquí en los estudios de la radio. A ver si me queda algún mensaje. Dale, dale, fíjate. Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Por favor, por favor, por favor. Hay un par. Ahí yo me cuelgo también. Chicos. Me emocioné yo al lado de Pablo. Felicitaciones a Pablo, todo muy bien, pero no me gustó verlo en Sangrenta. Bueno. Sí, bueno, sí. Ya que lo conozco desde que nació, pero bueno, el otro día lo vi que estaba andando, dice Alejandra. Sí. Chicos, felicitaciones a Pablo por todo lo organizado. Todos fuimos al evento de Gran Nivel. Somos de Colonia Carolla, dice Alejandra. Buen día, chicos. Le mandamos un abrazo grande y enorme a este gran hombre de parte de todas las zomberas y de esta gringa loca que siempre tendrás mi apoyo. Vamos, furia. Retroceder nunca rendirse jamás, dice la profe Lore. Oh, Lore. Qué energía la Lore. Oh, esa. Sí, sí. Se puso la camiseta Lorena y remonto muchísimas cosas que se me llevarían atrás. Y la remonto a ella. Ella la remonta. Se puso la camiseta de la Muni y recomiendo muchísimo. Así que, gracias. Qué genial. Gracias, Pablo, nuevamente. 12-13, ya venimos. No, 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 no. Gracias.